Para mí es un gran honor estar aquí en la Ciudad Corazón, compartiendo con ustedes, con el Cluster, con los diferentes gremios que están aquí presentes, autoridades, jugadores importantes de la industria del turismo con la familia Aja, recibiendo este reconocimiento que lo que hemos logrado es algo trascendental y espectacular en favor del país. El Ministerio de Turismo va a poner sobre la mesa 50 millones de pesos para promocionar la ciudad de Santiago a nivel internacional y desarrollar una marca ciudad de las manos del alcalde de la ciudad, de los Cluster y de todos los gremios presentes aquí. Este despoturismo en su 25 aniversario es un ejemplo. Año tras año colocamos a Santiago de los Caballeros y este ya no es un evento de esta ciudad, es un evento de la región, un evento del país que impulsa cada vez más el gran potencial que tenemos en Santiago de los Caballeros.